Continuamos entonces este festival con la participación de Isaac Reynaga, quien es originario de San Luis Potosí, inició su carrera musical a la edad de los 13 años, estudió en la licenciatura de música en la UAS y próximamente visitará la escuela de Longing School of Music en Cambridge, Massachusetts. También fue primer lugar y mejor interpretación en concurso nacional de violonchelo en el 2018, finalista en Cello Week con el gran chelista Amit Pellet en el 2017. Ha compartido escenario con artistas como Lili Maisky, Amit Pellet y William Molina, a lo largo del mundo como es Ecuador, Canadá y partes de aquí de la República. Amit Pellet en el 2017. Ha compartido escenario con artistas como Lili Butosí, Amit Pellet en el 2017. Ha compartido escenario con artistas como Lili Maisky, Amit Pellet en el 2016. Ha compartido escenario con artistas como Lili Butosí, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!